La verdad que primero lo que quiero decir, contento de estar aquí hoy en Catamarca. Catamarca es una provincia que nosotros prestamos muchísima atención a nivel nacional, sobre todo por los indicadores que tiene. Seguramente en el día de hoy, si ya no se conoció, estará a punto de conocerse, el nuevo indicador de empleo asalariado privado va a indicar que vamos a tener 37 meses consecutivos de generación de empleo asalariado privado y una de las provincias más pujantes en la generación de empleo asalariado privado es la provincia de Catamarca y eso para nosotros es una mirada que tenemos muy presente. En los últimos indicadores mostraron que las dos actividades que más aportaron a la generación de empleo son dos actividades que están también muy presentes en la provincia de Catamarca. Uno, hotelería y gastronomía, que como se imaginan, fuertemente apalancada por el previaje que ha hecho crecer fuertemente el turismo aquí en la provincia y que Sergio Massa ha planteado que lo va a llevar un proyecto de ley para que quede establecido por ley. Y la otra actividad fuertemente generadora de empleo es la actividad de la construcción que tiene muchísima potencia en todo sentido, digamos, no solamente en la construcción de obra pública sino en la construcción de vivienda. Y en esto yo también me quiero referir, porque sé que tenemos en los pocos días unas elecciones, unas elecciones de balotaje en donde quedan solamente dos candidatos y por un lado tenés un candidato como Milley que te dice que va a terminar con la coparticipación federal, que va a terminar con la obra pública y que no le va a prestar asistencia a las provincias en el caso de que alguna provincia lo necesite. Y por el otro lado está Sergio Massa que defiende el federalismo, que defiende la coparticipación federal y se comprometió ante los gobernadores de buscar los mecanismos de aumentar los fondos coparticipables y al mismo tiempo es alguien que va a sostener un plan de inversiones y un plan de desarrollo de obra pública a lo largo y ancho de toda la Argentina. Me detengo, hago esta referencia porque quizás también en el momento de elegir no solamente haya que elegir por empatía o por simpatía, sino ver qué es lo que más le conviene a Catamarca, qué es lo que más le conviene a Catamarca y a los catamarqueños y catamarqueñas. Y yo estoy convencido que lo que le conviene a Catamarca y a los catamarqueños es un gobierno conducido y presidido por Sergio Massa por esto que acabo de decir que me parece que es de mucha trascendencia. Quiero referirme un poquito sobre lo que significa la construcción de viviendas la Argentina necesita en los próximos 10 años construir 750.000 viviendas para bajar el déficit habitacional en un 60%. Significa construir 75.000 viviendas por año. Nosotros construimos durante estos 4 años 140.000 viviendas. Tenemos que duplicar esa capacidad de construcción de viviendas por año para llegarnos claramente a ese objetivo. Por el otro lado, tenés un candidato que te dice que eso no está dentro de sus objetivos y dentro de sus propuestas y dentro de su política, que en realidad sabemos poco de lo que se trata y de lo que se quiere llevar adelante. Así que felicitarlo al gobernador por la gestión, por el reciente triunfo electoral obtenido que ha permitido que sea reelecto, como la mayoría de los compañeros que ejercen funciones ejecutivas en Catamarca, e invitarlos a todos los catamarqueños a acompañar el único candidato que le plantea al país un gobierno de unidad nacional, que le plantea dejar atrás la grieta y que le plantea el inicio de una nueva etapa con solidaridad y con diálogo.